En la capital, lo hay en un mercado Consume capaz, descargando un carro Le dije, padrino, lo anda buscando Se echó un trago al vino Y se quedó pensando Me di con favor, voy a pedirle a hija Que nadie le cuente que me ha encontrado Que yo ya no quiero volver pa' allá Si al fin ya no tengo ni a dónde llegar Murió su madrina, la Trinidad Los hijos crecieron y ¿dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal Sin lo que más quiero, nada es igual Sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Robita y sombrero serán mi hogar Por eso mi hijao, regrese en paz Ya nadie le cuente que estoy acá Quedamos de acuerdo Lo dejé tomando Yo encendí un recuerdo Y me lo fui fumando Me pareció verlo en su verde monte Sonriéndole al viento y al horizonte Haciendo una mueca Pa' ver pasar La mancha de garza rumbo al palmar Jacinto, cenobio Jacinto, Adán Si en tu paraíso solo habrá paz Yo no sé qué culpa quieres pagar Aquí en el infierno De la ciudad